El viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los ventabales, a mí me aplastó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, no siempre está en mi sueño, barrio lindo y yo que soy, treinta años y mira, mira que en barrio estoy, mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruedo del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanza, son la máquina mejor. Fuiste cuna y serás tumba, de mis líricas tristezas, vos le diste a tu cantor, el alma de un sorzal, ese mundo de amor, mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruedo del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.